Bueno, estamos acá, bacanos, Liniers, me gusta la revista, me gusta Liniers Bueno, nada, estamos acá en la terminal de Liniers ¿Qué? ¿Vamos para Vierna? Vamos para Río Negro, vamos a ser mil kilómetros ¿Para qué? Acá los panas, esperando el micro Tomando los mate, totalito En la maravillosa estación de Liniers, modernosa, eh Nos esperan unas trece horas, trece horas de viaje Tomamos premium, tenemos tele, tenemos la helita, el lavamanos Tenemos para la caja fuerte, para guardar cosas El ventanal acá, una rutina para la privacidad Porque siempre es importante la privacidad acá También contamos con un servicio de habitación Mucamar, servicio de mucamar, por si se requiere Eso sí, para cargar el celular uno hay, pero el resto habita Boca, boca, boca Me está muy loquita, papá Me está muy loquita Bueno Yo dormí como el ojete Intu hinchado, boludo Soñí que estaba Ciro Bienvenidos a Tierra, Río Negro ¿Mueras impresiones? Tuvo un sueño, ¿qué? Y todos los días tenemos así Morrado, lluvia Y hoy estoy atravesada porque, bueno, voy a sacarle la pionino para darle la pionino No me arrancó Bueno, llegamos a nuestra suite presidencial Aquí tenemos una Hisense 4K 53 pulgadas Bastante bien, tío Tenemos baño en suite Genio Bueno, estamos yo acá Genio Ese es el Río Negro, me dijiste, ¿no? Ese es el Río Negro Estamos en camino al entrenamiento de Sol de Mayo Tenemos la tira que hoy van a hacer Pelota parada Porque mañana juegan, hoy es viernes Mañana sábado juegan con Damitre Y estamos siendo en busca de Jamal O Jamal, no sabemos cómo se pronuncia todavía Tenemos como 20 preguntas Estamos traduciéndola Porque hay que hablar en inglés Al pan a rabbit este Al chamaco El puente viejo El Albridge El Albridge Ya hay que practicar un poco el inglés Porque con Jamal My friend, my pawn My man Oh, shit God damn Holy moly Bueno, ya tuvimos nuestro primer error Nos soleamos el trípode en casa No, en la casa de mis abuelos El tema es que Ya hicimos como ¿Cuánto hicimos? 10, 15 cuadras Concha de mi vida Bueno, al final Salió bien olvidarse el coso Porque Arrancó la Fiorino La Fiorino La Fiorino No arrancaba, no tenía batería, aparentemente La camioneta Claro Justo cuando volvimos la arreglaron Tipo vino un mecánico Así que Cine Ah, buenísimo No se ve nada El peguino Cine Llegando acá al Río Negro Again Bacana la camioneta del abuelo El hijo de puta De show out Mirán el espacio que tenía Y mirán de lo dejó, boludo Y pará la llanta Mirá que está No, está recién Cine Se activa Se activa el marco material Sí Sí, sí, sí Bueno, estamos acá Estamos acá Viendo el entrenamiento Este se llama Vos fijate El tipo Es el único que está todo abrigado Pantalón largo Remera manga larga Remera manga larga, boludo Pantalón largo Fijate que En Bangladesh Hace como 40 grados Entonces el chabón Está acostumbrado Al calor Y venir acá Que no sé cuánto se ve Integrado Para él es Está cagado de frío, boludo Olí Vierguero Míralo 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 centro Míralo 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 Muy buena Bueno amigo ¿Qué crees? Mirá Tenemos acá el celu Vamos acá para acá Me apagista Lo bajó Y ya metimos un cafecito Mirá, tu guía acá Editando la nota Acá a nuestros amigos De pará en la mano De fondo Bueno Contar el temita De la notita Nos falló el micrófono Y había mucho viento Así que Así que ok Ya está No me Tampoco me Me molesten Con mi nivel de inglés Amigo Es el hombre Que vive lo peor de internet Mi inglés no es el mejor Pero Es como Carlos Pérez Es que no es el mejor Es que no es el mejor No es el que no es el mejor Antes de empezar ¿Te gusta el mate? ¿Te bebés? Sí ¿Te bebés? ¿Te bebés? ¿Te quieres? ¿Te querés? No, no No, no No Sí, vivimos en la misma escuela, en la misma universidad, jugamos juntos por tantos años, tantos años. Hablando de tus primeros años como jugador, creo que ya habéis hablado sobre esto. Si puedes decirnos sobre el momento en el que estabas en el final, ¿no? Sí, cuando tenía 16 años, me fui disparado cuatro veces. Después de mi universidad terminó y me iba a ir con mis amigos. Fue una de las escuelas. Y me fui disparado cuatro veces y otras personas me fui disparado. Me fui el maldito porque me fui disparado cuatro veces. Pero algunos me fui disparado una vez y me dijeron. ¿Y los médicos dicen que no podían ir? No, ellos me dijeron porque estaba en el contrato en el FC Copenhague. Ellos me dijeron que necesitas enfocarse en tu escuela ahora. Porque no podían ir a jugar fútbol de nuevo. Sí, tengo algunas cosas aquí, tengo algunas cosas aquí, tengo algunas cosas aquí. Aquí estamos, ¿no? ¿Te gusta el viento? ¿Te gusta el viento? También me gusta el viento. Sí, sí. Es muy diferente de lo que estoy acostumbrado. Es mucho frío. Sí, sí. Sí, y hay mucha viento aquí. Pero no hay gente aquí, es muy sorprendente. ¿Favorite argentino? Yo probé el barbecue. Ok, el asado. Sí, sí, sí. ¿Favorite comida de Bangladesh? Ah, tenemos algo que se llama biviani. ¿Qué es? Mead, some rice, y algunos ingredientes. Ok. Es como más spicy, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Hablas español? No hablo español. No hablo español. No, no, no. No hablo español. No hablo español. No hablo español. No hablo español. Sí, sí. Fútbol es como universal. No necesitas hablar tanto. Solo decirle a mi la bola, take a este jugador, ir allí. Es finito. Ok, es perfecto. Es muy difícil. ¿Fútbol es simple? ¿Favorite club de Argentina? Solo el mayor no va a venir. Si dices River o Boca, alguien me va a matar. Así que diré... River es ok. No, yo diría San Lorenzo. Mira, es bueno. ¿Favorite club de Bangladesh? ¿Tienes alguien? Cheikh Jamal. ¿Cuál gol te celebraste como jugador? En 2018, me gané un gol contra Qatar. Y me cualificamos para la siguiente ronda. Es la primera vez en la historia. Sí, la primera vez en la historia. Y como jugador? Cuando yo era niño, soy un fan de Real Madrid. Oh, me también. Así que cuando Zidane scored en la final de la Champions League, yo estaba muy feliz. ¿Name un fútbol idol de tu? A jugador, a jugador, a jugador, a jugador, a jugador. No, yo estaba jugador Zidane, Ronaldinho, Chiquelme, y Messi. ¿Qué diferencia te encuentras entre el fútbol de Bangladesh y el fútbol? El fútbol es muy físico. Pero Bangladesh es más técnico, yo diría. Hay muchos duels en el fútbol argentino, pero esa es la principal diferencia. ¿Qué música escuchas? ¿Te gusta el fútbol? Me he introducido a... ¿Qué es su nombre? ¿Trueno? ¡Trueno, sí! Sí, sí. Esa es la única persona que sé. Algo como el negro tecla. ¿Qué personaje? No sé. No. El nuevo. Que yo lo tenga en la Belonia. Si ganas mañana, tienes que celebrar el fútbol con nosotros. ¿Verdad? Ok. ¿Vas a venir a ver? Sí, claro. Creo que vamos a estar allí. Ok. Bueno, gracias. Un saludo. Un saludo. Nos vemos mañana. ¿Cómo es sentirse con él en la cancha? Vos que compartís posición. Al principio era medio complicado, pero ahora él está comprometido y pregunta con la pelota solo ¿Qué significa? Claro. Vos también, siendo técnico, me imagino que le agritás en el partido. ¿Cómo te comunicás? No sé, si estás perdiendo la marca de algún rival o en la pelota parada. ¿Cómo te comunicás? Mirá, lo primero que hicimos nosotros es observar a través de videos de él jugando en la selección de su posición. Tenemos la suerte acá de que nuestro arquero Nacho Turmes y nuestro central Guira Marquez entienden el inglés. Hay algunas situaciones, algunos verbos pass, plus, que vos entendés. Claro. Y él interpreta y ahora cuando uno le dice presión y la movilidad entiende o rota a nuestro criterio. Es un jugador que de a poco va evolucionando, pero obviamente que a veces interrumpen esos procesos porque él tiene que regresar a su selección. Él comentaba un poco esto de que capaz el fútbol argentino es mucho más físico. Quizás la técnica la tenía, pero acá tuvo que elaborar mucho más lo que es el tema físico en la cancha. Y bueno, sí. Sobre todo esa es una categoría que demanda más que otras categorías en el aspecto físico. como entrenadores, nosotros a lo táctico a veces lo planteamos y resulta favorable. Él está acostumbrado tal vez a jugar un fútbol un poco más lento y a través con un espacio donde él le permite hacer ciertos movimientos que lo destacan y él se siente un poco más cómodo. Acá el roce del fútbol argentino, la fricción y también la competencia que día tras día y fin de semana tras fin de semana en el caso nuestro no jugamos la clasificación se le hace un poco más difícil. Digo lo que decías ¿Qué rol es? Quiere ser más tímido, imagino yo, pero la cuestión capaz del idioma, pero no sé, suele engancharse a las jodas o no sé, hace planes después del entrenamiento. ¿Está un toque comprometido con nosotros? Toma mate, vive por el música, estadista... ¿Qué voces que escucha? No tenés ni idea, no sé, música india creo que... ¿Lo puteás mucho? ¿Adentro de la cancha aprovecháis y lo puteás? Total, ni te entiendes. No, yo no soy mucho de andar puteando luego porque él me putea más a mí que... Ah, sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Ya tenés la copera puesta. ¿Qué? Bueno, buen día. Señor, arrancamos ya para la cancha. Estamos yendo ya para acá. ¡Uy! 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 De camino a la cancha les vamos a dar un poquito de contexto de cómo surge, ¿no? La locura esta de Bangladesh con Argentina. A ver, si bien se sabe, ¿no? Que en el mundial los hinchas de Bangladesh hincharon por Argentina, hubo mucha revolución. Este amor surge hace dos años, en el año 86, cuando Maradona llegaron a Inglaterra. Es sabido que Bangladesh es una colonia... fue una colonia británica. El triunfo vendía con los ingleses, además de que para Argentina fue una especie de revancha, para ellos también fue una redención, básicamente. Sumado a que en aquel mundial fue el primero en el que vieron una copa de mundo a color en el país asiático. Incluso, por si fuera poco, ese amor por Argentina se remontó. También en el año 94, cuando a Maradona lo suspenden por doping. aquella vecindaca, la capital de Bangladesh, hicieron protestas callejeras en contra de la FIFA. Así que bueno, años después, ese fanatismo se revolucionó, más ahora con la era Messi y la globalización. Con la ayuda de las redes sociales, por ejemplo, se vio transmitido en la última Copa del Mundo que veían los partidos cientos de personas y se juntaban. Prácticamente, los festejaron como un campeonato más para ellos. ¿Qué onda los panos? Y bueno, también podemos hablar un poco de cómo llega nuestro amigo Jamal acá con un chabón que se llama, apellido, Beacon o Beacon, no sé cómo se pronuncia. Es venido de Malte SRL que representa jugadores principalmente acá en el ascenso. Pero no es la primera vez que pasa algo así porque ya hubo dos rusos y un serbio jugando hace poco. Y no duraron nada y parece que con Jamal la cosa fue distinta. Entiendo que le sirve a todos, un negocio para todos porque pensá que en Bangladesh hay más de 100 millones de personas y miran todos los partidos los transmiten creo que allá. Incluso hizo una camiseta sol de mayo, verde, con los colores de Bangladesh. Supongo que la habrán vendido allá. Tiene 33 años, no es tan privito. Estuvo jugando en Dinamarca los primeros años, después se fue a Bangladesh, le costó un huevo adaptarse, me pareció. tuvo un juez, pasó por India y volvió a Bangladesh. Y está acá cumpliendo su sueño. Me juega en Argentina. Un dato más, muy loco boludo, para el debut de Jamal. El club puso un micro para que viaje toda la comunidad de Bangladesh desde Buenos Aires hasta acá para ver partidos. Viajaron 14 horas como nosotros, los fanatismo es total. Gran error haber traído campera boludo. No, no, no. Boludo, boludo. Eso le dije. Pero porque no tenés buzo abajo, yo tengo buzo abajo, boludo. Para mí, boludo, la nueva moda es campera con remera, boludo. No, boludo. Cabeza, boludo. Estamos llegando a las inmediaciones en el estadio y nos copamos con el micro, creo que es el micro de Mitre. A llegar los panas de Mitre. Acá están los panas, concentrando. Comiendo un poquito. Nuestro amigo Jamal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Muy bien. Estadita calor de los arqueros. Acá. Y allá. Los panas. La pelota lo busca, boludo. Endemoniada esa ahí extrapapa. Bueno. El primer chori del día. Bueno. Viendo la entrada en calor. De los panas. Tenemos acá. Un chori. Y probablemente como ahumado, boludo. Está muy hueso. Estoy como un ahumadito. Sí, me encanta, boludo. 8.50 para mí. Es... Ayer, ¿no? Faltaba nada más. Un buen chimi. Casero. Hay gente. Pueblo visitante, eh. Señoras y señores. Para la cancha. Vamos. Que gran. Con la verde, boludo. Saluda, saluda al coach. Señores y señores. Jamal es el capitán del equipo. Mirá los papel. El primer chori. Vamos. 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 La brujita Verón, ¿eh? El Cholo Guiniasú ¡Qué libra! ¡Ay, Dios! ¡Sácala, por favor! ¡El Chobolio! ¡No lo viste, no lo canta, no se brase! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gol de mierda, boludo! ¡No lo se ha grabado! ¡No lo grabé porque realmente no pensé que iba a ser una ocasión de gol! ¡Palque! ¡Vamos a Palco! ¡Uy, boludo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Uh, Elena! ¡Mirá al Cholo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, mira el brazo de azúcar! ¡Sacá todo! ¡Tiro! ¡Uh, Elena! ¡No, boludo! ¡Se lamenta! ¡Fina! ¡Incíntale los 45 minutos! ¡El tiempo! ¡1 a 0! ¡No venimos! ¡Cambiénme de lugar! ¡Cambiénme de locación! La verdad... ¡Está costando! ¡Soteamayo! ¡Tancando a pelotazo, boludo! ¡Sí! ¡Este es nuestro nuevo spot! ¡En un giro inesperado! ¡Los panas vamos a ver una siestita acá! ¡En el corte! ¡Estamos hoy el amigo! ¡En Hackerberry Finn! ¿Lo tenés? ¡Pero pelado! ¡La Liga del Cholo! ¡La Liga del Cholo! Bueno... Tengo partido... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ruble! ¡Cambién! ¡Lul! ¡Uhh! ¡Rica! ¡Durísimo eh! Valdés a voz fría ¡Un golpe de realidad! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! Estaban los islandeses ¿no? Bueno, remable Esto es bronca y dolor Hasta el primer gol estábamos más o menos contentos Todo lo que había pasado Vamos a ir de compritas Vamos a ir al supermercado a ver qué podemos encontrar La subo un poquito Vinimos a la anónima Los reales, los que conocen, se quedan todavía viendo el blog boludo Aunque haya perdido, son de mayo 4 a 0 Vamos a ver qué compramos cositas Bueno, bueno, bueno Un poquito de fiombre Unos papines Pancito Vamos a toquearnos Para pasar la noche Bueno Perdimos pero por lo menos No sé, toqueamos un poquito Y perdimos pero por lo menos Fecha de clásico Editando un poquito Tuqui ¿Qué hiciste boludo? No la cagada No la cagada Malta ratita La cuepa Saco la nariz para respirar Perfecto boludo Alto topo boludo Se ve la nariz y lo viste Va a respirar bolude Entre tiempo de River Ya terminó el asado No hay imágenes del asado Ata Juaco Está el tiro El postre Es el famoso postre Bueno, estamos a punto de irnos Haciendo unos sándwiches para el micro Y el boludo Juaco Compró jamón No en fetas Es tipo Un cacho de jamón Es una negrada Bueno Últimos minutos No hay imágenes No hay imágenes Hemos subido La micro Vamos a la mierda Bueno, 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 bueno Hay peli eh No hay imágenes 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 Actualización Sacaron la peli Vamos a ver si Si la podemos Si la podemos Si la vamos a pedir Que la pongan de nuevo El El chabón De abajo es Alex Pelao Incipa es Cordobés La película La película ¿Se sacaron por algo particular la película o no? A ver no Estas diciendo que La película ¿Se sacaron por algo particular? Pregunto para No, porque me estaba buena ¿Estabas? Sí, sí, sí Digo ¿Se preguntaban nada más? No entiendo ¿Qué querías preguntar? La película ¿Se sacaron por algo particular o no? Digo Pregunto ¿Se cambió? Sí, estaba Pero no pasa nada No, no Es sitio automático esto Ah, no, no, no No nos traes el sabor Mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah, joya No, yo me ando para saber nada mas Igual, capo Fijate ahí podés cañar con celular El celular todo El celular corre Y te sale todo lo que tenemos acá La podés buscar ahí Buenas noticias, volvió el cine Pero es otra peli Lo cagaron Estaba un medio blanco Me cagaron boludo, la conchola Saco... Saco el viaje El fugaz, el viaje por Río Negro Buena mierda